La política de Chapulín que aplican diversos políticos, quienes no concluyen una gestión y ya están pensando en buscar el otro para lograr otra, provoca una desaceleración en el Congreso de la Unión, en donde tan solo entre la fracción del PRD en el Senado se separarán del cargo la tercera parte de ellos, lamentó el legislador federal José Luis García Salvidea. Lo observamos tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores, pues hay personas que ya tienen sus proyectos, inclusive la ley permite que ni tengan que pedir licencia, sino que pueden estar conectados al presupuesto hasta el último día de agosto y el primero de septiembre automáticamente ya se inscriben en la nómina de diputados o de senadores. Lógicamente vemos que ni sigue el trabajo en comisiones, ni hacen bien su trabajo, ya lo hemos visto, dejan su tiradero y todavía algunos tienen el cinismo de salir a pedir el voto de la gente cuando no han cumplido todavía su trabajo. Opinó que la pendiente reforma política que sigue en la congeladora debe de incluir el tema para evitar que las dos cámaras y todos los cargos de elección popular se conviertan en meros trampolines. El PRD me da pena decirlo, pero somos 24 y hay 8 que ya están tramitando sus asuntos. Igual que en la Cámara. Los nombres, ahora sí que te digo el milagro, no el santo, ¿no? Oye, senador, en este sentido, ¿qué tan paralizados están los trabajos en el Senado? Pues tú dime, ¿sí? Por eso es, porque ya estos últimos tiempos, o sea, la gente ya está en sus proyectos particulares en lo que sigue. Aclaró que las cámaras no se paralizan, pero evidentemente el ritmo de trabajo disminuye drásticamente porque la separación de legisladores de manera general llega por lo menos a un tercio en ambas cámaras y los trabajos en comisiones no concluye. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.